Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Como fundadora de Mujeres Líderes de las Américas, agradezco a todas mis hermanas, mis compañeras de viaje, sus mensajes. Somos mujeres luchando por nuestros derechos, por nuestras hijas, por nuestras madres, por nuestras tías, por nuestras abuelas. Marzo nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en la visión de una sociedad más justa y equitativa para nuestras niñas, adolescentes y mujeres. Mujeres y hombres, tenemos un compromiso, una responsabilidad y una tarea importante de trabajar unidos para que esto sea posible. Por todas las que no están, por las que aún no vuelven, por las que vienen y por las que somos y estamos. Nos necesitamos todas, desde todos los espacios y en verdad me siento inmensamente afortunada y agradecida de estar rodeada de personas tan hermosas y maravillosas en todos los aspectos. Por nosotras y por nuestros derechos eso es todo. Juntas avanzamos.